¿Qué plan se inscribe dentro de la identidad y dentro de los fines de la Universidad Nacional? ¿Qué plan se inscribe dentro de los fines de la Universidad Nacional como Universidad de la Nación, como Universidad Pública y como espacio de construcción de nacionalidad? Precisamente el plan global se plantea a la universidad como proyecto cultural y colectivo de nación. La universidad se reconoce como el principal proyecto cultural y colectivo de la nación colombiana en una dirección que es la dirección de la construcción de una nación que es capaz de resolver sus problemas, pero que es capaz de la convivencia, que construye paz, equidad, inclusión. No, la paz es realmente un proyecto esencial de la nación en el cual todos estamos comprometidos. Igual que la equidad y la justicia y la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de lo que somos y lo que podemos construir a partir de esa diversidad pensada como riqueza, pensada desde las regiones, como intenta pensarla la Universidad Nacional. Hay un propósito principal en el plan global, que es el propósito de la formación de estos ciudadanos integrales, de estos ciudadanos autónomos que van a ser capaces de asumir esa responsabilidad de tener el liderazgo en cambios muy importantes, en cambios culturales fundamentales que tienen que darse en el país para que se cumplan estos objetivos nacionales. Ese propósito de formación es un propósito de toda la universidad. Todos estamos comprometidos en ese propósito de formación. Es claro que los estudiantes de la universidad se forman en la investigación, es claro que se forman en la extensión, es natural que se formen en la docencia, pero es también importante la formación que reciben en la vida cotidiana de la universidad, que construyen ellos mismos en el vivir cotidiano de la universidad. Entonces, la Vicerrectoría Académica tiene un espacio en ese proyecto de formación y nuestros programas se escriben en esa idea de mejorar, transformar los programas, las relaciones pedagógicas para cumplir ese gran propósito. La formación en que pensamos es una formación tanto de las aptitudes que garantizan que los profesionales sean capaces de cumplir eficazmente, con calidad, con pertinencia, sus tareas, las tareas propias de sus oficios, de la ciencia, de la tecnología, de las ciencias sociales, de las artes, pero también es importante y central en la formación esto que se refiere a los ciudadanos capaces de comprometerse con los programas, con los proyectos colectivos, de contribuir a esos proyectos colectivos, de escuchar, de construir colectivamente, de respetar a los otros, de cuidar de sí mismos, de los otros y del mundo. La evaluación de la reforma del 2007 se inscribe dentro de este gran propósito de ver qué estamos haciendo y qué podemos hacer, hacia dónde vamos en el cumplimiento de este gran propósito formativo. Y se trata de examinar las prácticas pedagógicas y se trata de ver hasta dónde esas prácticas son significativas y valiosas como imágenes de la universidad posible. La tarea de la evaluación de la reforma es una tarea colectiva. Tenemos que comprometernos los profesores, los estudiantes, las directivas de la universidad, para examinar qué hemos logrado y para explorar nuestras posibilidades de desarrollo y de mejoramiento. También en los programas especiales, mirando hasta dónde realmente aprendemos de las regiones, somos coherentes con las diferencias y cumplimos nuestros propósitos de equidad y de inclusión. Detectar las innovaciones que pueden apoyarnos en ese propósito de construcción de lo posible es muy importante. Es muy importante hacer visibles las innovaciones que ya se están dando en la universidad, promover y fortalecer esas innovaciones y lograr que esas innovaciones inspiren a otras posibilidades de cambio, construyendo una cultura de la innovación. El tercer programa se refiere fundamentalmente a la cobertura responsable. Estamos en todo el territorio nacional y estamos tratando de que todos los sectores ingresen a la universidad y tenemos que ofrecer una educación pertinente y una educación de calidad que sea sensible a esas diferencias. Y tenemos que ser responsables con esa cobertura, acompañando a las personas para asegurar que no solamente ingresan a la universidad, sino que cumplen con sus propósitos formativos. Allí, naturalmente, es importante hacer la evaluación del examen de admisión y ver hasta dónde es suficientemente equitativo y suficientemente incluyente y suficientemente sensible a la diferencia. Los otros programas, el programa del acompañamiento, que nos va a ayudar a resolver los problemas de la deserción, los problemas de la duración demasiado larga de los estudios para algunas personas y que va a ayudarnos a ser más inclusivos. Y el programa de autoevaluación, que va a ayudarnos a enfrentar estos retos de la acreditación y a comprometernos radicalmente con el mejoramiento colectivo, se exponen en otras presentaciones como esta. Y solamente quiero terminar invitándolos a todos a reconocer que estos programas de la Vicerrectoría, como el desarrollo del Plan Global, dependen de la participación y del compromiso de toda la universidad. Todos compartimos un mismo propósito institucional que es al mismo tiempo un gran propósito nacional. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto cultural y colectivo de nación. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. 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 Plan Global de Desarrollo 2019-2021.